De otra lágrima, pareciera que no ha servido de nada. Solo hay padres que no pierden la esperanza. Y ha acabado la impunidad que es promotora. Esta rabia que no da misericordia. Que no escuche a los que creen en su vida. Nunca paga a los todos que le quitan. Que se olviden de su intérmida malicia. Y que nunca, que nunca se repita. Y que nunca, pero nunca se repita. Y que nunca, pero nunca, nunca se repita. Y que nunca, nunca se repita. Y que me devuelvan las rodillas espontáneas. Y eso a cambio puedo dar. Y el servicio. Y que nunca, nunca se repita. Y que nunca, nunca se repita. Y de repente todo el que ahorita va y los sueños Yo puedo dar un ser que nada Y de pesadillas Es una que saca la luz y la que deseo Tiene de juntar a un sol Y de matadillas Y que futuros todos sean sentidumbres Y no la luz de 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 la luz ¡Gol!